Es el primer encuentro en el que participo, la verdad que ha superado ampliamente mis expectativas. Yo no esperaba este recibimiento primero de la provincia tan hermoso hacia nosotros, pero siento que amplía y magnifica todo lo que uno viene construyendo con sus estudios. Creo que es una instancia que no se debería pasar por alto como estudiante, que se debe vivir, es una vivencia que estaría buenísima que todos puedan hacerlo, porque venís una persona y te vas a otra. Me parece que ante estas amenazas, ante estas amenazas inminentes sobre la educación, sobre ponerte la disjuicia, la importancia de la educación, me voy con una frase en la cabeza mientras me hacías la pregunta, se me vino educación pública. O sea, incuestionable, no hay chance de que haya ninguna explicación o que yo te pueda objetar algo sobre la educación. Educación pública, derecho, gratuito, obligatorio. Y en el viaje de San Juan a Paraná veníamos hablando con un compañero sobre no perder las esperanzas en la humanidad y en la sociedad en la que estamos insertos, que es muy lógico perderla por las cosas que suceden y más ahora en la actualidad con estos hechos que están sucediendo, que ya sabemos todos, perder la esperanza. Pero creo que la educación es transformadora y creo que la educación es la base de todo y es lo más importante. Gracias por ver el video.